si me protegeis tú puedes, tú puedes, tú puedes, ya está así que con Kogmao en renta también la runa esta, la del late game sinceramente piensen que así la misma runa que mi fortuna sinceramente Kogmao, ahí está, vamos es arte guapo que pasa gente, a ver aquí estamos con Kogmao, vale ADC, vamos a ver qué tal, estoy jugando el LAN, tengo el vuelo de lag así que perdonadme si no lo hago del todo bien, se nota el lag pero bueno, intentaré hacerlo bien deciros que en la descripción tenéis todos los pasos a seguir para ganar un, recibir un regalito así by the face, vale y pues nada, vamos a ver qué tal, vas a hacer el baile de Kogmao, es mítico tenemos un Ceres y un Varus, vale estaba a punto de pillarme el escudo de Doran para aguantar un poco más en falsas líneas pero me he pillado el, eh, la espada de Doran como tengo la karma, quieras que no guardear el, bueno, guardamos, no, es que no creo que vayan a robarlo bueno, si no tienen smite, que coño, que encima nos ato con un equipo que no tiene smite los gilipollos voy a ir por falsas líneas ve a línea un momento, tengo que mirar una cosa vale, ya ya estoy bueno, a ver qué tal van a tirar su render, es probable vete a saber si, Varus, nid, que coño, me da a mi que se bueno, nos íbamos a nivel 1 la W y a farmear estoy jugando con sus gritores, por cierto, tuvo ese básico karma no me lo esperaba ah, quité el autoataque no era Varus, era Nico mmm ta, una W por ahí con cosmo intentad de vez en cuando meter W si se podéis dar un nodo básico es mejor, vale tiene muchísimo rango la W, es más velocidad de ataque, así que intentad al menos, si no, no, pues no pasa nada farmear y si, ya está bueno, sí que juego lo que os dije Nerly es un poco mierda, vale el lead game es flipante, pero flipante así que, aunque jugamos Pussy es efectivo jugamos Pussy, farmeamos, compramos cositas y cuando tengamos 2-3 ítems, reventamos aunque Nerly también quita, eh lo único que claro, no tiene movilidad, no es un Lucian como no tiene el dash de Lucian, por ejemplo es muy estático y contra el CC, pues evidentemente estoy jodido si me estoy farmando con el puto culo joder ves, con la puta pillo no me mata creo que puta oh, has fallado eso no nada, ten cuidado porque, ves ves, estaba clarísimo que me iba a intentar pillar a mi vale, en uno baja, estoy yendo en uno buenísima buenísima vámonos eso es lo que tiene jugar ahí defensivo ahí la han cagado ellas muy buena en uno buen gankeo tío nada, pírate, está bien, así no me robes minion si puedes porfa ayúdame a Pussy a la línea si queres vamos ahí, buena toma con penetración, loco toma con penetración, muy buena Nuno a seguida y con la bola di que sí, coño a pasar por encima del cadáver así me gusta vale, me piro a base 1.600, 1.100 tengo vámonos hemos empezado bien chicos es lo que os dije, vale jugamos un poquito defensivo con cabeza aún así no nos subamos aquí no nos creamos los putos a más aún que esto, las tornas se pueden girar que ya sabéis que Varus en early tiene bastante daño con el tema de las infecciones y la E y demás vale, Varus vuelve a estar en mid no sé si se habrá picado con 3 mi puta idea gracias por seguirme Killer17 Benjamin Eduardo Anorterj Roger Lian Aguilar Blewer vale, tengo pink si pusimos la línea pongo el pink en hierbas pues si no viene el lánico o algo el Drake sale ya eh Nuno, piensa que no tiene Nesma idea vamos al Drake pero ya me escucho una mierda yo estate atenta al tema de los escudos eh, karma para ver si puedo pokear como os he dicho en early con cogmao me gusta más jugar pushy y si no llego al minion pues usa el W o una Q me he atado por culo me he atado por culo vale, buena hay una W otra otro básico me hace ilusión ya le veo cuánto daño quitaba si ferme ando un poquito mal sorry es el lag no se Beto de K no voy a poseer la línea, voy a freisa la hora vamos a joder el farm a Avarus vale, ya esta, le metí así 2 básicos desde parla desde legisimos perfecto y seguimos friseando que no farme uy va a matar uno vale, perfecto, lo he hecho bien aprovechado vale, ahora nos hacemos el drip, pues pulsamos ahora la línea vale, vamos al drake vamos a ir empezando vale, tengo el ping, lo voy a usar en el drake vale, no tiene ni farm ni guardado tan siquiera tiramos la Q, ya sabéis que reduce la resistencia mágica y la armadura, vale la Q podemos ir a por este, si lo tenías va buenísima uy, no, no, porque ha sido para la izquierda, no what te has descarrilado un poco me ha pillado a mi, me cago en su puta madre darle, va ves, ahí lo hemos hecho mal no, no, porque este ha sido hacia arriba tío, y no ha sido con la abuela por aquí me faltaba un segundo para darte el escudo nada, putada tío aún así sí que me ha quitado nada, fallo mío no me tenía que haber metido tenía que haberme haber seguido haciéndome el drake ya toma por culo pero bueno, no pasa nada piensa que no tienes maite así que, o lo matáis pues vale no hagas el drake aún no lo hagas, eh que estaba Lucy 3 aquí y Zack mierda, mi pink putos estoy yendo, eh, karma buah, están en mid ahí pelea en mid ¿quién en el drake? si, yo creo que sí vamos vale, buena ya está buenísima good job me voy a guardar aquí aquí un pink va, ahora sí no lo podemos hacer cuidado porque Zack tiene salto si tienes el smile usa luego justo, justo cuando cuando le quede nada 21 segundos bueno vale, me paro aquí para la Q de 3 si, mejor con la Q vale, perfecto un drake hecho ya sabéis chicos los drake son más importantes Jack está ahí muy bien no, lo gordo es mío lo gordo intentad no perderlo chicos joder, karma cabrón joder, no me esperaba al básico puto perdón, perdón es un puto madre tú un poco se me pilla hostia puta aprieta el culo casi trago la silla nada vamos a pulsar a fuego he comentado el alcance pero es que joder la velocidad de ataque que tengo aún no renta y por qué porque se nota mucho la runa de celeridad vale no la tengo puesta tengo la de linaje que es para robo de vida es más para el game si tuviera esa runa sí que en early se nota bastante pero bueno tú vas a pulsar porque nos van a intentar romper en serio no me lo creo a por esta full vale dale dale a varus hijo de puta como dio nada no lo han hecho ves por eso mismo es lo que tiene vale kogmau cagada mía porque me ha pillado lo que problema kogmau es eso el nerly yo tenía maná ah vale la hacía ya pues qué putada pero a ver si estamos en el chat de voz tío dímelo para el micro loco soy muy tímido ya tío pero esas cosas dímelas tío jugamos más pussy y ya está es que con lags pues tío pues de haber tenido tu el maná no lo saciamos a varus seguro quizás si me mataban pero a varus no lo matábamos con la explosión de mi pasiva avísame cabrón pero bueno no pasa nada joder coño karma esos básicos tío deja de vacilar loco es que ah estoy concentradísimo coño entre que voy con kogmau no tengo una velocidad de ataque que tengo lag no juega pussy karma juega pussy karma juega pussy mierda cago en la puta joder joder tío joder tío ten cuidado loco joder tío con lo bien que habíamos empezado cago en la puta nos pillamos un pink siempre podéis pillarse un pink chicas pero no pasa nada no tengo que farmear a full deja de meterte tan agresiva karma vas a jugar super mega pussy si ya está bien gracias por seguirme husky potato nicolás uy creí que era karma por un momento me activa el w no ahí solo la agitea karma solo la agitea no ya paso a pussy ahora no no puse karma no 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 cuando puedas bajar si baja y no los hace más no tienen summoners no varus tiene el heal creo pero el flash no si no me equivoco al menos 3 no vale el zack está aquí el zack está en bot vale ten cuidado que nos puede saltar el zack está en top no no el zack estaba aquí ahora así que no sé si a lo mejor se irá por aquí nada farmamos desde muy lejos uh os han robado el heraldo no me jodas tío no me jodas holy shit pero karma ahorrate el escudo y dámelo cuando veas que que me van a dar con la hostia toma por culo nada tire mal no me creo que se salve tío no me creo que se salve tío y yo le voy a ir al minuto tiene mala energía no la creí que no la tenía la verdad nada vaqueo bueno voy a pushar la línea es un poquito arriesgado esta pero joder estoy farmando con el puto culo eh ti dios casco el trick está en 1 no no tú hazme caso y gankeame en vodafull un saludo iluminati un saludo rt un saludo rt nicolás no mata o no 150 tío así que ojalá creeme que si no habría salido en grande Joder, y aparece el puto 3 Menos mal que lo he esquivado Joder, pues si mete ya Con el arruinado le mete un huevo Vale, el Drake No, no, Drake Bueno, lo hacemos tú y yo, caramba Porque veo que está FK No, no Buah, el ZAC con una de vida Va, está guardado Viene, 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 viene Viene el ZAC Bueno, me hago el blow Yo es que no me viene bastante bien Se van a intentar hacer el Drake Esto, eh No, no Que aceite todo el rato No, no, no Ay, que no está en el chat de voz Porque este ZAC ahí para saltar Hay que tener cuidado Ahora sí Que el karma lanza los escudos por lanzarlos, no Vale, a go A full Vale, buenísimo Vale, Drake No, no, Drake No, no No, no Si es que no tiene smite Si es que nos podemos hacer todos los Drakes Con uno Oh, oh Cagada Ahí, lo han hecho Ay, Dios Como en uno Ha estado subiendo todo el puto Ratato Y van a sus 7-2 Qué cojones Ay, Dios Nada, te mata el Drake Yo creo Buf Si, te mata Si te ha donado R.D. a Antonio No, no me ha donado Ay, buena karma Buah, es que está super fit Vale Tío, qué asco Karma Los escudos Bueno, está bien Dentro de lo que cae Pues ya le salió peor Me he hecho un Asus Y me ha dado mazo de pasta Está muy fit El Asus Bueno, y Nico Lleva 7-3 Joder, macho Vale, bueno Voy a top, vale El dragón, el dragón El dragón, el dragón Irá, el Drake No tiene smite El zack Zed Vamos Yo Yo puse esto Va a intentar robar Da igual No tiene smite Así que ¿Ves? Bueno, chicos Uy, esa ahí se me ha ido un poco Voy a hacerme el red Ahí ya está Vale, está Nasus aquí Cuidado, no solo Te va a violar No, pero está Está el otro Por aquí No, le he ralentizado Uy, ya los revientas Sí, pero hijo de puta Hizo flash Ya voy llegando Voy llegando Voy llegando ¿Ves? Sabía que iba a tirar la ulti ¿Quién por el culo? ¿Cómo se le dice ese movimiento de cadera? Está clarísimo que iba a tirar la ulti El Varus Cuidado que Nico está Fide Buah, la mierda Yo es de la lejanía Al que pueda dar Es que no me podía acercar mucho más Así que Y no, vale Venga Es que no puedo acercarme, tío No Uff, uff, uff Mete mucho esa Nico Lo he tenido en auto ya Pero lo mato y me matan Créeme que no es worth Tiene que haber alguien para defender Loco No tengo mucho maná No, no Te aviso Vuelvo a hacer Que hay que jugar con cabeza también No nos podemos mover solo por las kills En la descripción tenéis todos los pasos a seguir para recibir un regalo Voy a top, vale Eh, karma ¿Dónde está? Vale Va, quédate conmigo ya Si quieres y rompemos esto Tenemos que romper las tier 1 ya La de mi La de body está rota Tenemos que romper la de mid Y la de top Así que Eh, 13 en mid Si, nos estamos tirando esto Vale, Zac Está ralentizado, eh Lo matamos Vale, perfecto 4 en mid Zac está solo Si, si, si Lo hemos matado Vale, dale a esto Vale, pues seguimos rompiendo Y me piro a base ahora O bueno No sé Nada, seguimos Seguimos No creo que Sí, yo creo que sí No creo que puedan ellos Eso sí, no muráis Y que no rompan ni ni... Buah, es que es un asus, tío Qué asco Nah, mi W no llega a 1 Vale, me has destruido una torreta Seguimos, eh ¿Esto sigue en allí o qué? Vale, ya está aquí Zac otra vez Haciendo el tolay No los voy a dejar vaquear Vale, vale Te vas a romper, eh Jax Hostia Vale, vale, pues vamos a por él No, pero Jax O entras o no entras, tío Ahí cagada Ahí la has cagado, tío Vale, perfecto Me piro, me piro Oh, no han vaqueado ¿Sigo o no? Dos vaquearon Ya, pero he matado los dos Haz aquí a tres Pues eso Te va el nexo Buah, voy a intentar a ver Qué puedo hacer aquí Están vaqueando ahora Tengo que intentar hacer algo aquí Joder, puta Nico, tío Ya está aquí tocando las pelotas La muy zorra Nah, me piro Ahora ya sí que no puedo hacer nada Es lo que hay, chicos Me cansé del Bacavarus Guay Me ha tenido un pink aquí Shit El trick está up, eh El dragón, el dragón, el dragón El dragón, ahora Están todos en base Si no el varón, eh Fíjate, yo sabría dicho varón Pero está bien Ahora me he hecho el bicho De río del varón No me jodas, tíos En serio ¿Os ha robado? Ay, Dios mío Con la puta Q Con la puta Q Dios mío Ya vale, cabrones Hija de puta No me creo que me haya matado al final Putozonias Putozonias, tío Putozonias Putozonias Nah, híros, híros Yo creo que no puedo Bueno Buena ultima Ten cuidado, Jax Vale, está bien Híros, híros Híros ya, híros ya Hácedme caso Está bien así El balón no se lo pueden hacer ahora Así que Vale, ahora sí que voy a meter Que flipáis Pregúntale a Nano A Nano A Nunu Culpa suya Con el equipo que tienen No sé si hacerme un mazo al lado Fuera de coña Es que un mazo al lado Estaría de puta madre Pero es que, tío Al filo de cordura Hace un huevona Al filo de cordura Por culo Es que con eso ya Los básicos que meto ya Se van de madre Un saludo, Leon Mr. Leon Estoy subiendo Vamos a poner a sus Entra, entra Entra, entra Vale, buenísimo Ya está A base de básicos Ya está ¿Hemos jugado? A lo mejor No creo Eso lo están haciendo No sé yo Tío, es que están todos vivos Y un anico Nos puede joder Yo iría en hacerlo Oh, hostias Ay, Seth Escapaste de mi chulo Ay, Dios mío Ay, Dios mío Hostia, pero ya Xavisa, tío A por el otro Vale, tío No me ha dado tiempo Al heal A por Varus A por Varus La visa está haciendo El focus Al tanque, tío Fuck No me ha dado tiempo Al heal Creí que aguantaba Un poquito más Creo que no Ya he tenido el flash Me habría posicionado mejor Tiraba ahí el flash Y aparecía de la nada Quizá me tenía que haber pillado No, es que no Tampoco haría mucho El ángel, quizá No sé Me está jodiendo mucho El puto Zonias De la zorra esta De la De la Nico Pero bueno, se puede Se está haciendo el balón Y se lo hacen, tío No tiene el puto Smay Y se lo hacen Y si no ¿Qué es eso? Ay, Dios Fuck Voy a pusear esto No sé lo, Matías A mí, chicos Intentad defender Hacerme casi Intentad defenderme a mí A la bestia Si conseguís que no me maten Desde la distancia Me pongo aquí a gapear A echar gapos Y reventamos Vale, buena Muy buena ¡Hijo de puta! Entra, entra, entra Ahí está, bien Os lo he dicho Si intentáis Si intentáis que no me maten Es GG Y luego no he cogido Tiramos, tiramos ¿Cuándo sale? Vale, Z sale ya Así que puede defender Seguimos Nuno y yo Vale, salen ya Yo me iría Vámonos Vámonos No, no, no Voy a pusear Dragón Dragón El dragón Hostia, sí, sí, sí Vamos al Drake Vamos directos Es el infernal además Drake, chicos Todos al Drake A lo mejor está Nico Por ahí Vamos Muchas gracias Por la suscripción Os agradece, tío Sí, sí pueden El Varus no está por ahí Vale, perfecto Vamos No, no, Iros Iros Me piro, eh Bueno, voy a pusear bot Que alguien puse top Bueno, aunque quizás Sí que tendría que haber backado Yo creo Vale, ahí Están todos sin El mid Sigo puseando, ¿vale? Están por el nexo del mid Sí, sí Ahora voy Vaqueo Estoy vaqueando, ¿vale? Aguantad ahí Todos a mid, chicos Todos a mid Me va a pillar el Puh Espérate Voy a aprovechar Intenta que no me maten No os metáis Si no estoy yo Si no estoy yo, no Si no estoy yo, no Si no estoy yo No, mierda Jax Que no Joder Vale, ya no tiene flash Jax Me cago en la puta Ah, ves No me ha pillado Sí, ves Es lo que os he dicho Si me protegéis Tú puedes Tú puedes Tú puedes, tú puedes Tú puedes Tú puedes Ya está Sí, no, parece en... Nada, pero está en la torre Lo único que puedo hacer es pushar Ufff Yo solito No, lo único que puedo hacer ahora es pushar esto Y luego ya me hago los buffos Dejadme los red, ¿vale? Es eso, chicos Intentad que no muera yo ¿Cuánto le queda a la torre top? ¿Tú crees que puedo? Es que sale fresh ya, pero... Vale, queda un huevo de vida Nada, no puedo Claro, se va regenerando Una puta mierda Tienes un blue y un red Bueno, me voy a hacer el bicho río Y me hago mi red Y luego vaqueo Y me pillo el ángel El ángel me va a venir de puta madre Eso sí Defenderme Pero intentar hacer el focus también a Varus, ¿vale? Vale, puta madre Me he piro Me pillo el ángel El ángel va a hacer bastante Este tipo hasta por pillarme el mazo helado Pero prefiero el ángel Vale, ya tengo el ángel Tengo la huila entera Perfecto, ángel y poti Puta madre No peleéis si no estoy yo, chicos Madre de vos Unu, unu, unu No entres Unu, no entres No entres, Jax Jax, no entres Yo lo saco, yo lo saco A ver, no sé Pues ahí entonces, ¿qué? Pero yo no lo veo, ¿eh? Están yendo todos No son solo Mesa, es que... Ay, Dios Vamos a hacer Vamos ¿Cómo? Pasa adelante, pasa adelante Ya, pero tengo el ángel Es que no podía Estaba permatece Te espero, te espero Ya está Ya está Ya está El puto como Le he dicho, tíos Va, tanquea, tanquea Buen ardo Madre, GG GG en toda regla, loco Ahí está Vámonos Esta partida la subo, ¿eh? Ya sabéis, chicos Si os ha gustado el like Si no os ha gustado el dislike Dejadme en la caja de comentarios Que os ha parecido Y en la descripción Tenéis los pasos a seguir, ¿vale? Para recibir un regalo Y dejadme en la caja de comentarios Que campañas queréis que siga trayendo, ¿vale? Y poco más, chicos Es un placer Y hasta el siguiente Dejadme en la caja